El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio Y se han enfrentado ya por años a una situación crítica, les han trasvasado el río Yaqui hacia Hermosillo, Sonora Y luego, por otro lado, ahora hay un gasoducto que cruza su territorio Todo esto afecta el estilo de vida, el territorio, los usos y costumbres, el trabajo de la tribu Yaqui Mario Luna es uno de los defensores del territorio Yaqui ¿Cómo estás Mario? Buenos días Buenos días a todos los auditores, pues bien, estamos un poquito con problemas de garganta, pero estamos bien Las temperaturas en Sonora en este invierno han sido muy bajas Sí, han sido muy bajas y ahorita con el cambio de clima, pues con temperaturas que van de extremo a extremo frío Mario Luna, estamos muy interesados siempre al tanto de lo que dicen en Facebook, en Solidaridad Tribu Yaqui También en el Facebook de Irredentos Parias Y nos hemos enterado de que estás ahora con una nueva lucha que se suma a la que no ha terminado La defensa del río Yaqui que continúa por su parte Y por otro lado ahora el gasoducto que atraviesa el territorio Platícanos esto, por favor Bueno, pues sí, la verdad es que tenemos dos situaciones muy difíciles de atender Hay una nueva problemática que se viene a sumar el problema que ya habíamos tenido que enfrentar Y pues la verdad nos pone muy preocupados porque hay un intento ya de entrar al territorio A hacer obras de construcción Y lamentablemente pues algunas autoridades, o más bien la mayoría de las autoridades ya dio el consentimiento Para que estas obras se realicen ¿Autoridades tradicionales de la tribu Yaqui han dado el consentimiento? Sí, sí, entonces esa autoridad ya se otorgó Y pues el problema es que la gente no está enterada y está respondiendo negativamente Entonces creemos que se puede dar conflictos al interior de la comunidad por causa de esto Bueno, lamentablemente, como le digo, ya se entregó Ya se entregó la parte de la autorización ¿El gasoducto quién lo pone? ¿Qué pretende? ¿Por qué atraviesa el territorio Yaqui? Hay una información muy difícil de manejar aquí Puesto que no se sabe exactamente de a bien a bien cuál es el verdadero fin del proyecto Oficialmente se ha dicho que es para llevar gas a las áreas de generación de energía eléctrica Pero la verdad no sabemos No tenemos bien a bien cómo responder a eso Bueno, entonces No ha habido una consulta en forma No ha habido una información cabal exacta O cuando menos yo no la tengo Y muchos de los que hoy están protestando Tampoco se deben detener porque están protestando ahí El problema es que no hay una protesta organizada Bueno, son protestas aisladas Donde la gente está Donde la gente se está independientemente Quejando y manifestándose Y eso puede provocar más inestabilidad entre la comunidad ¿Qué parte del territorio Yaqui atraviesa? ¿Qué pueblos atraviesa esta obra? Pues prácticamente atraviesa todas las obras Toda la tribu Atraviesa de punta a punta Son 80 kilómetros Con las que atraviesa el gasoducto Y pues creo que es algo que debería de haberse manejado con más prudencia Con más inteligencia Hay un pueblo que es Loma de Baco Que en definitiva no quiso No quiso otorgar el permiso al gasoducto Y pues ese pueblo, como quiera que sea Es parte del territorio Yaqui Es uno de los pueblos Final fundamental de la vida comunal Y a pesar de que ese pueblo no ha otorgado el permiso Pues pues la obra ya se está iniciando Con los problemas que les estoy comentando ¿Y qué le pasa a las comunidades cuando atraviesa un gasoducto su territorio? ¿Qué es lo que, de qué manera altera su estilo de vida y su trabajo? Es algo que no cansamos a entender Bueno, porque no hubo una información debida Pues no sabemos qué es lo que va a provocar el paso del gasoducto No sabemos Los trabajadores de la construcción que van a trabajar en este gasoducto ¿Son Yaquis? Bueno, la presencia de personas externas a la tribu Yaqui De alguna manera también incomoda el ambiente familiar y comunitario Porque ustedes siempre han guardado una distancia prudente con el exterior Y no es fácil entrar a las comunidades Yaquis Precisamente porque han salvaguardado así su cultura Entonces, ¿dónde están alojando a los operadores contratados por el gobierno? ¿Es una obra federal? Sí, es una obra que como lo dicen en algunas informaciones Es una obra que llevaría gas a las hidroeléctricas de los Mochis Y de Guaymas y de Ciudad Obregón Pero bueno, lo fuerte yo creo que va a ser la venta a los parques industriales Del servicio de la ciudad, me imagino Pero aquí en el territorio de Yaqui, como le digo No se ha socializado el fin del proyecto Ni tampoco se ha dado a conocer a la gente debidamente El impacto que pudiera tener, tanto positivo como negativo Entonces la desinformación es la que de una u otra manera Hace que la gente, pues que vive en la parte esa de los predios Lo que tiene entre sus animales, sus barcas, sus cabras ahí Pues de repente vea como una invasión de su territorio, de su trabajo El que entre maquinarias ahí Pues es lo que pasó allá en el área del Boca Abierta Se llama un cerro simbólico de la tribu En donde los lugareños ahí, pues Se atravesaron a las máquinas y los sacaron Y eso contraviniendo prácticamente a la disposición Que de una u otra forma ya habían otorgado Las autoridades locales Eso genera conflictos al interior Obviamente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos a la expectativa Como les digo, no hay una resistencia organizada No hay un grupo específico que se esté oponiendo a esta obra Son manifestaciones espontáneas que se están dando Debido a que no hay esa información que debería haber habido En el consulta que se hizo sobre la conducta independencia Pues la mayoría de la tribu ya está enterada De la situación, de los riesgos ¿Verdad? Está más socializado el tema Pero en este caso, pues, se hizo fast track Bueno, no hubo un trabajo real Que permita que la gente sepa de qué se trata Y ahí está la prueba, pues, se pueden decir muchas cosas Hay gente que dice que se hizo la consulta Incluso la intentan manejar como algo que ya se dio Pero bueno, ahí están las manifestaciones Y creemos que van a seguir surgiendo Y eso, pues, mientras no estén causados por la autoridad Pues pueden llevar a problemas Por enfrentamientos físicos que nadie quiere aquí en la comunidad No todos queremos vivir en paz Sin embargo, pues, sabemos que este tipo de empresas Pues no lo permiten o no van a dejar De perder sus ingresos Por respetar o hacer escuchar la voz A los pueblos originarios Mario Luna, ¿cuál es la postura que tú tomas O qué nos quieres advertir a la nación mexicana? ¿Qué es lo que quieres decirnos Como un mensaje final respecto de esta situación A reserva de que sigamos muy al pendiente Y si hay algo más nos lo comuniques Por lo pronto, hoy por hoy ¿Cuál es tu advertencia, tu mensaje O esa voz de profeta que siempre tienes Y anuncia y denuncia una situación particular? Pues yo lo que pudiera notar de esta experiencia última Tanto sobre la consulta de la producta de independencia Como lo del gasoducto de Guaprieta Lo que yo pudiera notar es que Que no se dejó un precedente tan mal Como el hecho de que Que se hagan simulaciones de consulta Para poder legalizar un despojo En este caso, a mí no me tocó Trabajar en el tema del gasoducto A mí me tocó más bien el tema del acueducto Sin embargo, con los resultados que se están dando Se está viendo pues Que la verdad no se llevó a cabo Con los estándares requeridos Para que esto pudiera resolverse de buena manera El gasoducto yo creo que en la tribu ya aquí Hay mucha desinformación Y eso ha generado que Pues cualquier persona ¿Verdad? Pues se sienta con derecho a protestar En mi caso, yo lo he denunciado varias veces Creo que mientras la tribu ya aquí O los miembros de la tribu ya aquí La tropa de la tribu ya aquí no esté enterada Pues es difícil Es difícil que consientan o acepten Aunque la autoridad lo haya firmado Entonces, eso se está dando Y lamentablemente Se está sentando un precedente también A nivel nacional e internacional En el sentido de que Las disposiciones de consulta Pues sean únicamente Para justificar O legalizar los despojos Muy bien Pues te agradezco mucho Entendemos que ha sido una falta de respeto A la tribu ya aquí Que ha sido una invasión Un despojo Y que hay malestar Al interior de los distintos Ocho pueblos de la tribu ya aquí Y tenemos que estar muy al pendiente Te agradezco mucho Mario Luna Un abrazo fuerte y bendiciones Gracias, que te cures esa tos Esa gripe, gracias Y gracias Hasta luego Pásela bien haciendo el bien Hasta la próxima Si hay soluciones Aquí, en el portal informativo De Fundación para la promoción del altruismo Institución de asistencia privada El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Participa en Facebook Todo México Somos hermanos Y síguenos en Twitter Arroba Somos guión bajo Guión bajo hermanos